Las autoridades confirman que en menos de un mes se han registrado nueve suicidios en San Miguel de Allende, sumando a estos hechos el deceso de un joven de 21 años en la comunidad de Rancho Viejo y otra jovencita en la calle de Jaime Nuno en la colonia Guadalupe. Hasta el momento se desconocen los motivos que orillaron a los jóvenes a quitarse la vida en hechos distintos. El primer suicidio se registró la mañana de este 3 de diciembre alrededor de las 7.30 horas, cuando el sistema de emergencia de 911 recibió el llamado de auxilio solicitando una ambulancia para la atención de un joven que se había encontrado con el cuerpo suspendido. El segundo suicidio se registró al interior de un domicilio sobre la calle de Jaime Nuno en la colonia Guadalupe, donde una mujer se quitó la vida. Cabe mencionar que el pasado 23 de noviembre, un hombre que vivía metros más adelante también perdió la vida al ahorcarse al interior de su habitación. Por la mañana, la fiscalía mencionaba que en menos de un mes se han registrado ocho suicidios con la diferencia de cuatro a cinco días. Sin embargo, con la muerte de la joven en la calle de Jaime Nuno, suman nueve y la diferencia es de menos de 12 horas. En ambos suicidios se desconocen los motivos que orillaron a estos jóvenes a quitarse la vida. Sin embargo, continúan abiertas las carpetas para la investigación de los casos. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel, Sara te informó Gladys Padrón.